Este domingo el equipo senior del Club Blanco disputa un partido crucial para el fin de temporada en el que se desea contar con el apoyo de la afición. Por este motivo, el Marchena Balompié ofrece la posibilidad a los aficionados de acudir gratis en autobús al partido contra el Club Deportivo Los Caminantes que se disputará a las 12 y cuarto en dos semanas. La hora de salida está prevista a las 10 desde el campo de fútbol del Marchena. Las reservas se podrán hacer hasta este viernes. Si están interesados, contacten con algún jugador senior o directivo del club para reservar plaza.